Hola amigos como están en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este espectro de audio con la barra de música muy bien al inicio del vídeo vistes el resultado eso es lo que vamos a hacer bueno acá tienes el proyecto vamos a dar un play muy bien ya hemos visto que si funciona ahora vamos a crear para eso vamos al menú de archivo nuevo y acá le voy a colocar no y voy a crear un documento de 1920 píxeles de ancho una altura de 1080 vamos a aceptar luego de eso debes tener el archivo aif bueno para los que no saben es vamos a importar la música en este caso tengo esta lo arrastro hacia la línea de tiempo ahí lo ves y lo que vas a hacer lo siguiente te vas a archivo es renderizar como y en renderizar como vamos a guardarlo como un archivo a y f ya porque eso es lo que hace el espectro no el espectro no no se puede hacer directamente de la música del mp4 sino del archivo a y f bien está cargando acá voy a buscar el archivo de audio acá están audio file forma no abrimos y tú eliges esta opción no el que dice estéreo y acá le pones pues espectro no y lo o renderizas y con eso logras crear el archivo para el espectro no ahí está muy bien voy a cancelar ahora una vez que ya tengas el archivo a y f vamos a arrastrar elementos a nuestro proyecto vamos acá y acá tenemos el fondo la línea ley las redes sociales el texto redondo bueno todos los elementos necesarios para crear el espectro no te olvides que tienes en la descripción del vídeo el tutorial de cómo lo hice en photoshop debes tener ese archivo para poder tener estos objetos muy bien vamos a abrir y acá van a estar todos los elementos cierto muy bien ahora voy a crear voy a arrastrar el fondo hacia acá hacia la línea de tiempo y ahí está ya lo tengo bueno voy a hacerlo grande que sea el tamaño de la música muy importante es que todo sea del tamaño del audio no luego de eso voy a crear una nueva pista de vídeo ya está y acá voy a crear lo que se llama un elemento vacío como así clic derecho insertar elemento vacío ya creamos una capa y derecho insertar elemento vacío y acá pues el elemento vacío le vas a poner el tamaño de nuestro de nuestro de nuestra música ahora en esta pista es donde debemos colocar el espectro de audio no te olvides esta pista pero voy a colocar todos los elementos para que me quede igual al intro clic derecho insertar una pista de vídeo voy a arrastrar la línea acá lo tenemos del mismo tamaño lo ves ahí nuevamente clic derecho insertar nueva pista de vídeo ahora el redondo por acá está arrastras nuevamente del mismo tamaño ya lo tenemos ya está quedando nuevamente clic derecho insertar pista de vídeo mis redes sociales acá están ahí en este caso tú colocarías tus redes sociales tu facebook twitter tu instagram bien clic derecho nueva pista de vídeo viceversa en 5 en 5 en 5 ahora puedes encontrar el tutorial en la descripción del vídeo un momento clic derecho insertar pista de vídeo y mi texto hay está por eso siempre digo que para los que pues quedan hacer efectos interesantes en Sony Vegas o Adobe Premiere tienes que manejar un programa de diseño gráfico en este caso yo trabajo mucho con Photoshop dado que sin Photoshop hacer dos estos diseños sería bastante difícil muy bien, ya lo tenemos ahora vamos a hacer la barra ya, esta barra de movimiento, observa acá este es el puntito, ya, observa acá esta capa es el puntito si, la ves entonces esta es la que me interesa lo que queremos es que este punto este punto se desplace ¿no? conforme doy play y la música avanza el punto tiene que avanzar eso me preguntaron bastante es como hago yo para que el punto se mueva cuando la música comienza a reproducirse es bastante sencillo observa nos un poco de menos ya estamos ahora sí no te olvides esta capa del puntito lo que tienes que hacer lo siguiente te vas al inicio del video acá en este caso al inicio luego vas a hacer clic acá a este pequeño dibujo que se llama recorte de evento acá ya le haces clic irte al inicio del video ya es primordial irte al inicio haces clic en recorte de evento esperas que cargue la ventana ya lo tienes y lo que vas a hacer a continuación acá tienes la ventana vas a elegir esta opción de acá mover libremente no solamente mover en sentido de X o horizontal ya eso es lo primordial luego de eso vas a crear vas a crear un un fotograma ya por acá pero manteniendo activado el sincronizador de cursor acá ya a muchos no les sale ¿por qué? porque no se ubican al inicio del video y tampoco activan esta opción que se llama sincronizar cursor tú tienes que activar tienes que hacerle clic ya y luego te ubicas pues casi al final de la música del video y le pones acá donde diga crear fotograma ¿estamos? ya muy bien repito en el fotograma número uno el puntito el redondo está en el lado izquierdo lo que queremos es que cuando termine de reproducir nuestra música el puntito esté a la derecha ¿cierto? es lo que queremos entonces para eso vamos a crear casi al final un fotograma haciendo clic acá crear fotograma clave y acá en este puntito en este punto en el fotograma número dos vas a mover ya observa yo voy a mover acá mi recorte de evento observa lo que le pasa al puntito ¿lo ves? si lo muevo para acá se mueve para el otro lado entonces yo tengo que mover al contrario ya observa ahí ¿ves cómo avanza la bolita? observa la bolita conforme yo voy moviendo la bolita va moviéndose tienes que estar activado esta opción sincronizar cursor si no no te sale no se mueve ya entonces seguimos moviendo hasta que llegue al final hasta que esté al final de la línea sigamos sigamos ahí más sigamos con la ruedita puedes hacer zoom ya acercarte alejarte con la rueda del ratón bien sigo moviendo hasta que ahí está llegue al final observa acá ya el bolito está al final de la línea ¿no? entonces lo que tienes que hacer ahora es simplemente mover este fotograma clave que he creado y lo mueves al final porque yo lo he creado un poquito antes del final para ver cómo se nota porque cuando tú lo colocas al final sale negro ¿no? entonces yo me ubico unos cuantos segundos antes para mirar luego de eso simplemente coques este fotograma lo pones al final ahí vean ¿ya? ahí muy bien y ahora lo que tienes que hacer es suavizar para que no sea tan tosco el movimiento suavizamos ¿cómo suavizamos? pues sobre los dos fotogramas creados hacemos clic derecho suavizar otros le ponen lento ¿no? yo voy a poner suave suave clic derecho suave x eso es todo vamos a probar nos vamos al inicio vamos a play y vamos a fijarnos en el redondito a ver si se mueve ¿ya? ahí está como has observado si se mueve conforme yo voy desplazándome pues el redondito también se desplaza ok ya no te olvides cómo hacer esto si no lo entendiste muy bien repásalo otra vez el video para que te quede bien bien ahora me falta el espectro ¿no? porque en el intro está el espectro no te olvides que el espectro estaba en este evento vacío encima del fondo ¿no? clic derecho evento vacío acá es donde vamos a crear el espectro bueno ¿cómo lo hacemos? para ello vamos a irnos a efectos de video y vas a tener que instalar el plugin BCC ¿no? debes tener el que trabaja con Sony Vegas debe tener el plugin Sofide y también el BCC sí o sí porque tiene bastantes transiciones bastantes efectos de video muy bien ahora lo que vamos a hacer es en el evento vacío crear un efecto de video para incrustar nuestro espectro musical para ello vas a tener que tener instalado el BCC acá lo tienes el plugin y buscas el que diga BCC Cilindro ya acá BCC Cilindro o Cilinder ¿no? algo así y arrastras hacia el evento vacío observa sueltas ahí y te va a aparecer esta ventanita en esta ventanita no hagas ningún cambio lo dejas tal como está por el momento y vas a elegir la opción acá te diga Enable Reactor ¿no? activalo check ahí le hace check hace clic donde diga external file o archivo externo y acá vas a buscar el espectro como te dije al inicio del tutorial tú tenías que convertirlo a AIFF ¿no? bueno acá está abrir y cuando lo abres pues te va a aparecer ya el espectro acá lo ves el espectro si no lo ves el espectro a colores ¿no? como si fuese arco iris muy bien ahora lo que tienes que hacer es cambiar el tamaño no te olvides que cuando uno crea el espectro tiene cuatro opciones acá tiene como un más dos más tres más cuatro más ¿no? cuando yo no muevo nada estos más color blanco los puedes mover para redimensionar ya yo lo voy a mover observa voy a arrastrar y con esto voy a cambiar el tamaño ya tú los vas moviendo para ir cambiando el tamaño muy bien yo lo dejo ahí acá hay otro más por la parte superior izquierda hay algunos que no hacen nada pues no y otros que si ya entonces tú lo vas moviendo hasta que tengas bueno yo ya lo tengo casi del tamaño que quiero ahí muy bien ahí lo deja ya un poco más arriba porque si no no lo deja ver al play a ver acá ahí ahí está en mi caso yo elijo esto no te olvides que puedes redimensionar con estos más que ves por acá algunos no hacen nada por ejemplo algunos aumentan la frecuencia otros no ya muy bien cierras esta ventana y ya tienes acá el espectro el problema es de este espectro es que pues el color no en este caso viste al inicio que da otro color acá está con marco iris entonces para eso vas a agregar otro efecto de video sobre el evento vacío donde está el espectro musical nuevamente efecto de video y te vas a ir donde diga colorice ya bcc colorice y arrastras hacia el evento vacío esto nos permite crear el color o sea poner color que tú quieras arrastramos hacia el evento vacío sale esta ventana y como ves automáticamente cambia el color bueno tú lo puedes dejar así si quieres o yo en mi caso lo voy a cambiar ¿no? por ejemplo color 1 lo voy a dejar tal como está y voy a cambiar el color 2 ya lo voy a activar acá dice color 3 o voy a abrir color 3 hago clic acá acá hay un cuentagotas eliges el color pues que tú quieras yo quiero este color de acá hago clic automáticamente cambia ya no sé si se nota y automáticamente puedes cambiar también el color 2 hago clic cuenta gota y eliges por ahí otro color más claro más oscuro si lo ves ahí muy bien acá ya hemos cambiado el color puedes activar color 2 etc si lo ves ahí está bien me faltó algo en el BCC del cilindro que está muy transparente ¿cómo hacemos para que no esté tan transparente? pues te vas al último vas donde diga audio gráfico opciones de audio ya y acá pues está en opacidad del 50% tú lo aumentas así lo dejas así si quieres lo aumentará al 100% para que se vea bien ya ahí para que se note claro ahora sí se nota muy bien ahí ya tengo ya mi mi espectro pero hay un problema aquí hay como un un rectángulo ¿no? bastante grande que quizás nos molesta no nos gusta lo puedes dejar así si quieres pero yo lo voy a ocultar ¿cómo lo voy a ocultar? con Chroma Key bueno me voy nuevamente a efectos de video y voy a buscar la opción de ya no necesito BCC necesito la opción de vamos a buscar acá está clave cromática ya el efecto de clave cromática y lo voy a arrastrar hacia el evento vacío acá tienes un montón de claves cromáticas y vamos a arrastrar ya arrastramos soltamos y como ves acá te queda azul pero tú no quieres azul tú lo que quieres es eliminar esta barra ¿no? ocultarla o difuminarla bueno hago clic acá el color cuenta gotas cotero y haces clic encima acá encima de este rectángulo grande para que se oculte haces clic y vas a hacer que se oculte si lo ves ya no está ya no aparece ya se ocultó sigue ahí pero está oculto con clave cromática muy bien y con eso ya hicimos el espectro musical les he enseñado como hacer la barra como cambiar el color y por favor en la descripción está el tutorial del photoshop míralo y úsalo puedes cambiar la imagen puedes cambiar tus textos tu pista musical lo que quieras muy bien si te gustó el video o el tutorial dale un like suscríbete al canal por favor que eso me ayuda bastante y nos vemos en un próximo tutorial cuídense mucho gracias gracias chau Gracias por ver el video.